Bueno, señores, la gente quiere viajar, la gente quiere solicitar visa de paseo, pero deben saber que tienen que esperar, tienen que tener paciencia, paciencia, señores, no podemos desesperarnos, hay que esperar que el consulado de los Estados Unidos abra las puertas del consulado para abrir la cita y darle la oportunidad para programar las citas. Tenemos que esperar que el consulado nos autorice, no hay que desesperarse. Ahora mismo lo que se está trabajando en el centro del BAC, donde se le toman las huellas y las fotografías, están trabajando solamente con la renovación de visas. Los que quieran renovar sus visas pueden hacerlo ahora, pero para solicitar visa de paseo tenemos que esperar. Tenemos que esperar que el consulado nos dé la oportunidad y nos diga también las posibles nuevas medidas que se van a tomar para los solicitantes de visa de no inmigrante. Hay que estar vigilante para saber cuál va a ser nuestra actuación. Por lo tanto, no se deje confundir, no hay cita disponible. A veces en el sistema te puede poner una cita ahora para octubre, agosto, pero eso puede ser un poquito peligroso porque si el consulado no está dando oportunidad para visa de paseo, no hay por qué estar programando citas y usted se puede encontrar que esa cita que usted programe ahora, aunque en el sistema aparezca, que hay disponibilidad, puede ser que se la cancela. Por lo tanto, lo que quieran viajar para los Estados Unidos y quieran solicitar su visa de paseo, tenemos que esperar. Todavía la pandemia es una realidad. El coronavirus es una realidad que debemos nosotros saber que tenemos que cuidarnos y tomar las medidas de precaución, de prevención, porque no podemos seguir propagando este virus que tanto nos ha afectado a todos. Entonces, señores, la idea es esa, que la gente, todos tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia y para hacer las cosas bien y poder lograr tener el éxito correspondiente. Por lo tanto, simplemente esperar, tener paciencia. Hay muchas cosas que podemos hacer ahora en nuestro país. Ahora podemos, ya los hoteles están abiertos. Hay otras opciones también que usted puede disfrutar, pero mientras tanto tiene que planificarse y organizarse y dejarse asesorar por abogados migratorios. Un placer inmenso estar con ustedes y nos gustaría que usted se pueda suscribir y darle me gusta a este video y compartir la información. No se deje confundir hasta que el consulado no abra las puertas, hasta que el consulado en sus páginas oficiales que tiene no nos dé la información correspondiente. No podemos estar solicitando visa de paseo para los Estados Unidos. Yo particularmente a nadie le hago ningún proceso migratorio para visa de paseo. Siempre le digo que tenemos que esperar. Más adelante vamos a esperar, tener fe y tener confianza. que todo va a estar bien. Cuídese, vamos a cuidarnos nosotros y a cuidar a nuestros familiares. Usando nuestra mascarilla, tomando la medida de distanciamiento, porque el coronavirus es una realidad que está entre todos nosotros. Gracias. Positivo y con Dios.